En la orden, ¿por qué cerraron? ¿Por qué cerraron la puerta? ¿Por qué cerraron la puerta? No le hace que estamos invitados, mira. Tenemos una invitación. El más importante de la Comisión de Desarrollo... El problema es que está cerrando la puerta, joven. Ay, Dios de mi vida. O sea, sí vienen. Tienen que seguir calentando la plaza. Está bien. Por favor, sí, tócale, que nos hay que educar. Es un evento, estamos invitados. Entonces, ¿cuál es el problema? Qué cobarde, en serio. ¿Qué opinión le merece? Pues, ¿qué opinión me merece? Pues, es una falta de respeto a la ciudadanía. Miren, aquí está nuestra invitación, como nosotros la mostramos. No es ajena, miren, vean nuestra invitación. Así nos tratan, en la puerta, en las narices, ¿eh? Ustedes lo vieron. Cobardemente. ¿Cuál es el temor? Venimos a escuchar. ¿Para qué nos movemos? Cumplan la entrecrisis. Somos representantes populares. Nos interesa ver cómo vamos a combatir el desempleo, la inseguridad, la mala economía de los ciudadanos que están padeciendo desde hace un par de años. Pues la estrategia, en este sexenio que no hemos visto ni una, que queremos escuchar para trabajar en un camino, para trabajar con las iniciativas de ley más importantes para el Estado. Pero ve cómo lo reciben.